Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se crea el protocolo de protección y detección de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en aquellos ámbitos donde se desarrollan sus actividades. Orden del día número 852. De acuerdo a lo establecido por el artículo 81 de la Constitución Nacional deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si las adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes, sírvanse marcar su voto de manera nominal. Gracias. 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 Se cierra la votación. Por secretaria, se dará lectura del resultado de la votación. 160 afirmativo, cero negativo, cero las abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado.